Los agentes del ICE desconocen las órdenes del presidente Barack Obama. En las últimas redadas han caído indocumentados que no tenían delitos. Los agentes del ICE se reunían para planear los arrestos de indocumentados. Llegaban a sus casas y los sacaban de las camas. Iban por dos mil. Buscaban lo peor de lo peor, pero también cayeron inocentes que cometieron delitos menores. Los agentes del ICE no tomando en cuenta las acciones administrativas del presidente Barack Obama y continúa arrestando personas sin récord criminal, padres de familia, padres de ciudadanos americanos, que el único delito que han cometido es cruzar la frontera sin documentos. Uno de los que cayó en las redadas masivas fue el pastor Menonita Max Villatoro, quien ya fue deportado a Honduras. El comité central Menonita acusó a ICE de ignorar las nuevas prioridades de deportación. Los abogados recuerdan que ante la falta de alivio migratorio, todos los indocumentados están en peligro. Por eso recomiendan que si es arrestado, no revele su situación migratoria a los agentes. Pida inmediatamente hablar con su abogado y nunca dé o entregue datos falsos. Aurelia Fierros, cierre de edición.